y aquí empieza la trepadera mi niño, empieza la trepadera y aquí los tenemos, aquí los tenemos estos grandes caballones empieza a calar Brian, empieza a calar un poquito nuestro amigo Brian con toda la actitud del mundo papá Brian del equipo Tenis Star presente como siempre al millón y medio papá va a empezar la trepadera va a empezar la reventadera de tangas mi niño ya estamos de regreso pero aquí los tenemos estos grandes ciclistas estos grandes caballones aquí tenemos nuestro amigo Steven Cuestas Cuestas, Miguelito Díaz Esteban Chopa con toda la actitud del mundo a ruedita, a ruedita, a ruedita nada más de rodas al frente de brimazo papá, que tus hijos vuelan con toda la actitud del mundo mi niño ahí tenemos nuestro amigo Anderson ya no más unos colombianos poniendo el show poniendo la cadencia, poniendo la soltura como debe de ser estamos ya en la última la última trepadera estamos ya en lo último la trepadera papá con toda la actitud del mundo ahí tenemos nuestro amigo Romero Romero, Romerito empieza a calar Richie Port empieza a calar Richie Port empieza el show empieza el show con toda la actitud del mundo mi niño la dinastía Ramírez como siempre trepando poniendo la fila india salta Romero salta Romero salta Romero se lleva a Bejarano se lleva a Bejarano se va Brian se va Brian Miguelito Díaz poniendo ritmo diciendo pues ya de una vez vamos a soltar el último cartucho vámonos se queda nuestro amigo Paquito Arroyo colombianos ahí se llevan se llevan a Richie los colombianos Sebastián Rodas Molina Esteban Chopa ya no más quedan poquitos poquitos papá poquitos pero están con Toño Pepito y Flor haciendo el show haciendo el chachaguao a Winnie my friend ahí lo tenemos nuestro amigo Romero Romero poniendo ya el último latigazo poniendo el último chingadazo con toda la actitud del mundo papá la pura crema innata Romero Richie Bejarano Brian Brian a trajerlo porque ya empezó ya empezó el R15 papá ya empezó el R15 a hacer show a Winnie Tenis Star Tenis Star comandando diciendo a ver quién jala quién pone más ritmo vámonos vamos por vamos por Davidson Castillo papá vamos por Davidson Castillo mi niño se pega ruedita ruedita llevan a Richie por Richie por la dinastía Ramírez como siempre al millón y medio miren nomás cómo van subiendo papá cómo van subiendo aquí tenemos Tenis Star este es el M1 el comandante M1 el M1 Brian Brian a no más el mano a mano de poder a poder arenas de Claxcala con Toño y Pepita y Flor a Wiwi subiendo trepando como ellos lo saben hacer se pega Richie se pega Richie el Osito Medina siente la adrenalina ahí tenemos Sebastián Rodas Molina Rodas 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 con toda la actitud comandante M1 lleva la punta el comandante M1 Brian Brian Borda con Toño Pepita y Flor babá viendo 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 qué hacemos qué hacemos agarramos no agarramos aquí tenemos otro colombiano del equipo San Diego Coachayocla Cholula papá subiendo trepando trepando como ellos lo saben hacer como todos unos chingones de chingones papá lo tienen a poquitos a poquitos metros lo tienen a poquitos metros ahí lo tenemos tenis star zapatito shadow como siempre sus dos morenitas al piso papá ahí lo tenemos Romero Romero se conocen entre ellos Romero Romero Brian Anderson Rodas con Toño Pepita y Flor papá subiendo trepando como debe de ser llegó 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 el colombiano llegó Davidson llegó 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 Davidson Castillo ya casi lo tenemos se llevó la montaña se llevó la montaña nuestro amigo Davidson Castillo ahí está el puerto el puerto el puerto de abastecimiento lo último que puede hacer lo último que se puede hacer papá agarrando el abasto veanlo más el comandante M1 el comandante M1 poniendo su ritmo poniendo su chachaguao papá le toca le toca a nuestro amigo Sebastián Rodas Bolina con toda la actitud del mundo papá esta es una guerra de colombianos esta es una guerra de colo colo puro colombia papá con toda la actitud del mundo ahí lo tenemos nuestro amigo Anderson Bejarano ahí tenemos a Richie 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 por Miguelito Díaz aguiui papá va subiendo como un demonio va subiendo como un demonio Romero va subiendo como un demonio Romero el único el único que viene dos dos mexicanos los únicos nada más el osito Medina el osito Medina y Richie por dos cuatro seis ocho ocho colombianos contra dos mexicanos ocho 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 y al frente va nuestro amigo Davidson Castillo papá con toda la actitud del mundo estamos llevándoles esta hermosa y bella transmisión Steven Cuestas con toda la actitud del mundo Steven Cuestas también Steven Cuestas quiere dejar huella Steven Cuestas quiere dejar historia papá muchas gracias muchas gracias la neta del planeta por darnos la oportunidad de ver esto esto lo malo es en las vueltas Guatemala la vuelta Colombia pero no mi niño hoy dejaron historias aquí en San Juan Raboso Matamoros Puebla muchas gracias primazos por haberme invitado la verdad primazos muchísimas gracias como siempre con toda la actitud del mundo papá ahí lo tenemos el comandante M1 tenis estar a ruedita a ruedita Romero Romero lo agarraron Fabián Castillo se venció Fabián se venció Davidson Castillo ya no pudo Davidson papá vienen subiendo como un demonio vienen subiendo como un demonio mi niño con toda la actitud del mundo papá que chulada de video al rato lo estaremos compartiendo y ahí lo tenemos una guerra de colombianos una guerra de colombianos mi niño aquí tenemos Richie por Richie por Richie 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 el único el único el hielosito Medina 10 colombianos aquí tenemos a Davidson Davidson Castillo a Wiwi papá Arias de Glaxcala Dicafrién ahí tenemos Dici Partes Saugle con toda la actitud del mundo papá que chulada chulada de videito al rato lo estaremos compartiendo para todos ustedes papá como debe de ser esto es algo histórico se dieron cuenta que Playtour y Loco iba a venir y dijo quiero mis cinco minutos de fama puro Colombia mi niño puro caballón papá ahí lo tenemos Anderson Bejarano Bejarano ahí tenemos Romero Romero Brian Sebastián Rodas Molina Miguelito Díaz aquí los tenemos Steve Encuestas el Osito Medina con toda la actitud se quedó un cuacha se quedó un colombiano cuacha no pudo más estos son los grandes caballones dos del Estado de México uno del Estado de Claxcalita la Bella chulada de video mi niño por algo nos dicen el hay nanitas por algo nos dicen el regular y ahí lo tenemos Romero Romero el R15 comandante M1 atrasito comandante M1 se para en pedales diciendo yo le pongo más ritmo le pongo más soltura le pongo más chachaguao mi niño esto es algo histórico esto es algo poca gotas aquí lo tenemos Steven Cuesta Steven Cuesta viendo viendo diciendo cuánto me falta mi niño diciendo cuánto me falta papá la pura crema y nata papá que tus hijos vuelan Miguelito Díaz no puede más aquí donde se asienta aquí donde se asienta mi niño se paran pedales se paran pedales Richie por Richie 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 no te quedes mi Richie por favor no te quedes mi Richie te lo ruego te lo suplico te lo ruego mi niño y ahí tenemos el sopilote volando persiguiendo estos caballones persiguiendo estos chingones mi niño gracias Crilly gracias arriesgamos el sopilote pero es parte del show es parte de la adrenalina mi niño con toda la actitud del mundo aquí lo tenemos se voltea se voltea Sebastián Rodas Molina dice quien viene aquí lo tenemos aquí lo tenemos este gran caballón aquí tenemos este gran chingón estiren cuestas comandante M1 ya lo hicieron de enojar comandante M1 comandante M1 lo hicieron de enojar papá tenis estar con toda la actitud del mundo tenis estar con toda la actitud del mundo ahí tenemos estos dos grandes caballones estos grandes chingones tenis estar R15 R15 aquí lo tenemos a WIWI my friend su lana de video Romero el R15 y el M1 atrasito poniendo ritmo poniendo chachau poniendo todo lo que puede a WIWI a WIWI my friend pusieron show Brian Brian comandante M1 tenis estar colombiano ahí tenemos el MX papá el mano a mano R15 y el M1 a WIWI my friend mira nomás la pura crema y nata papá la pura crema y nata de estos dos chingones subiendo como un demonio subiendo como un demonio estos dos caballones se voltean se voltean ya llegó ya llegó Anderson Bejarano ya llegó nuestro amigo Sebastián Rodas Molina poniendo el ritmo mira nomás se agarran del manillar como todo un campeón como todo un chingón el M1 puso un latigazo muy fuerte el M1 papá atrasito viene Rodas 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 el R15 tenemos tenis estar tenemos al tenis estar comandante M1 papá llegó Rodas llegó Rodas papá llegó Rodas mi niño llegó Rodas papá Angla que tus hijos vuelan llegó Rodas viene atrás Steven Cuestas viene atrasito Steven Cuestas ahí lo tenemos Romero Romero con toda la actitud Agro MX Rodas 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 poniendo show Rodas poniendo chachaguau mi niño aquí tenemos el M1 comandante M1 puso un latigazo partió el grupo le empieza a acelerar le empieza a acelerar más le pone más chachaguau ahí lo tenemos Romero Romero a ruedita a ruedita se puede enganchar dice Rodas como ves tuya mía te la presto vamos pásate mi niño si tú puedes Romero Romero comandante M1 atrasito comandante M1 viene atrás Bejarano viene atrás viene hasta detrás Steven Cuestas con toda la actitud el último abasto se da el abasto papá y ahí lo tenemos se voltea sabe que viene Sebastián Roland Molina le aprieta el ritmo le aprieta chachaguau mira nada más chulada chulada se venció no pudo más no pudo más Steven no pudo más Steven no pudo Bejarano nada más el comandante M1 comandante M1 tenis que tus hijos vuelan y ahí lo tenemos mi niño se acaba la montaña se acaba la montaña papá chulada de imagen se pasa el comandante M1 el R15 atrasito el R15 atrasito papá con toda la actitud del mundo se acabó se acabó la montaña mi niño muchísimas gracias que Dios me los bendigo y mañana y siempre esto es Play Tourist Loco al millón y medio 15 minutos de puro poder 15 minutos de puro chachaguau cierro cierro por la 300